El IBEX ha empezado la semana de la mejor de las maneras posibles. Ha avanzado cerca de un 3% y hasta la fila de los 8.000 puntos. Los expertos de Bolsa Manía destacan que se trata de un nivel clave y que de superarlo cubría el hueco bajista que tiene los 8.375 puntos. París han sido las noticias que han animado a los mercados de todo el mundo y al español en particular. A primera hora de la mañana se ha conocido que BVA ha vendido su fila en Estados Unidos por 9.700 millones de euros. Además, la fusión entre BVA y Sabadell parece estar cada vez más cerca. De hecho, BBVA ha confirmado a la CNMV que hay conversaciones. Amas financieras han liderado las razas del IBEX. Sabadell se ha disparado cerca de un 25%. A nivel mundial, el catalizador de los mercados está siendo la vacuna. Moderna ha anunciado que la suya tiene una efectividad del 95%. Los datos conocidos este lunes muestran unos resultados más prometidos de escala de Pfizer. Tras el anuncio, los principales índices de Wall Street suben cerca del 1%. ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video.